Crissan Brennan nació el 29 de septiembre de 1954. Es una pintora y escritora estadounidense, autora de The Bite in the Apple, una autobiografía sobre su relación con el cofundador de Apple, Steve Jobs, con quien tuvo una hija llamada Lisa Brennan Jobs. Brennan asistió al Homestead High School en Cupertino, California, donde conoció a Steve Jobs. La relación de Brennan y Jobs comenzó en 1972, cuando eran estudiantes de preparatoria. Brennan y Jobs estuvieron juntos mientras él estaba en el Reed College. Brennan, quien era estudiante de último año en Homestead High School, no tenía planes de ir a la universidad y apoyó a Jobs cuando le dijo que planeaba abandonar el Reed College. Mientras continuaba Steve en sus clases como oyente, ella en un momento dejó de visitarlo. Más adelante Jobs le pidió que se mudara con él, pero ella se negó. Él había comenzado a ver a otras mujeres y ella estaba interesada en alguien que conoció en su clase de arte. Brennan cree que el pedirle que fueran a vivir juntos fue una acción desesperada para que su relación fuera monógama nuevamente. A mediados de 1973, Jobs regresó al área de la bahía de San Francisco. Brennan afirma en este punto que su relación era complicada, no podía romper la conexión y no podía comprometerse y Steve tampoco. Jobs trabajaba en la costa oeste y de vez en cuando se veían. Poco a poco se fueron alejando, pero nunca soltaron por completo la relación. Brennan dice que nunca se habló de un rompimiento, nunca se sentaron como pareja a hablar de que la relación se había acabado. Y conforme pasaba el tiempo, seguían alejándose más y más, pero Jobs la seguiría buscando y visitando, pero todo esto mientras estaban también con otras personas. Brennan describe como una vida sencilla la que en el año de 1974 vivía Jobs en una cabaña en Los Gatos. Trabajaba en Atari para juntar para su viaje inminente a la India. Los recuerdos de Brennan al visitarlo en dicha cabaña son de Steve leyendo Be Here Now y escuchando música de la India, mientras usaba una almohada de meditación japonesa. Brennan sintió que él era más distante y negativo con ella y afirma en sus memorias que se reunió con él justo antes de que él se fuera al año. Una vez que Brennan se graduó de la preparatoria, fue invitada por Jobs a verlo a Old One Farm, una comuna en Oregon, y aunque no pasó mucho tiempo con él, a Brennan le gustaba la experiencia de trabajar y conocer la gente que ahí vivía. En 1975 Brennan se unió a una comunidad budista, Zen, en Los Altos, donde por accidente se topó con Jobs a quien no había visto desde Old One Farm, y fue a través de esta comunidad que ambos conocerían y trabajarían con el maestro Zen Kobun. Ambos pasaron más tiempo juntos, aunque ella lo notaba más distante que en el pasado. Brennan señala que sus vidas iban por caminos diferentes, ya que estaba muy concentrada en su programa de arte en Foothill College, mientras Jobs trabajaba con Kobun y Woz. También ese tiempo Brennan se enamoró de Greg Calhoun, un ex compañero de clase de Jobs en el Roo College, quien había ido a visitarlo desde el Old One Farm. Brennan se mudó a Old One Farm y vivió un tiempo con Calhoun, en un gallinero renovado. Eventualmente regresaron al área de la bahía para ganar dinero para también viajar a la India. A pesar del distanciamiento, Jobs les ayudó a encontrar una casa para alquilar, aunque se opuso a que viajaran juntos a la India. Y después de que Brennan y Calhoun hubieran ganado suficiente dinero para irse, Jobs los llevó al aeropuerto y les dio consejos sobre cómo sobrevivir en la India. Brennan viajó durante un año por la India con Calhoun, aunque su relación terminó cuando ella regresó a los Estados Unidos. Una vez que Brennan regresó de la India, visitó a Jobs, a quien ahora consideraba solo un amigo, en la casa de sus padres donde aún vivía. En esta etapa fue cuando una vez más volvieron a enamorarse, ya que Brennan notó un cambio considerable en él, cambio que atribuye a Kobun, a quien también ella seguía. También fue en este momento que Jobs le mostró un prototipo de computadora Apple a Brennan y a sus padres. Brennan observa un cambio en este periodo de tiempo, donde las dos principales influencias de Jobs fueron Apple y Kobun. A principios de 1977, ella y Jobs pasarían tiempo juntos en su casa en Dubeneck Ranch en Los Altos, que servía como albergue y centro de educación ambiental. Brennan también trabajó allí como maestra para niños del centro de la ciudad que vinieron a aprender sobre la granja. A medida que Jobs y Apple crecían y se volvían más exitosos, su relación se volvía más compleja. En el 77, Brennan, Daniel y Jobs se mudaron cerca de la oficina de Apple en Cupertino. Brennan señala que Jobs quería que vivieran los tres juntos para que no fuera tan seria la relación, ya que así la intensidad de la misma se rompería, y de cierto modo creía que así se arreglaría lo que entre ellos no funcionaba. Brennan dice, nuestra relación se estaba enfriando, estábamos completamente locos el uno por el otro y completamente aburridos al mismo tiempo. Le había sugerido a Steve que nos separáramos, pero él dijo que no se atrevía a decir adiós. Además, sugirió inicialmente que los tres tuvieran habitaciones separadas, todavía estaban involucrados el uno con el otro, pero incluso entonces Brennan afirma que, en su memoria de la época, recordó lo horrible que se estaba volviendo y cómo comenzó a tambalear. Cuando se mudó a la casa, inicialmente había planeado comprometerse y convertirse en artista. Sin embargo, también necesitaba encontrar un trabajo y finalmente ocupó un puesto en Apple en el departamento de embalaje y también tomó clases de arte en The Anza College. La relación de Brennan y Jobs se estaba deteriorando a medida que su posición en Apple crecía y ella comenzó a considerar terminar la relación. En octubre de 1977, Roth Hall y Jobs pensaron en un puesto mejor para Brennan, dada sus habilidades artísticas, y le dijeron que tomara una pasantía para el diseño de planos para la manzana. Pero la decisión de Brennan, sin embargo, al saber que estaba embarazada de Jobs, se vio truncada, ya que cuando se lo contó, según, todo cambió. Según Brennan, al comienzo de su tercer trimestre, Jobs le dijo, nunca quise pedirte que te hicieras un aborto, simplemente no quería hacer eso. También se negó a hablar con ella sobre el embarazo. Ella se sintió confundida sobre qué hacer, estaba separada de su madre y tenía miedo de discutir el asunto con su padre. Tampoco se sentía cómoda con la idea de abortar. En cambio, optó por discutir el asunto con Coburn, quien la animó a tener y quedarse con el bebé, ya que él le brindaría su apoyo. Mientras tanto, Holt esperaba la respuesta de Brennan sobre la decisión de la pasantía. Brennan afirma que Jobs continuó alentándola a tomar la pasantía, diciendo que podría estar embarazada y trabajar en Apple. Puedes aceptar el trabajo. No entiendo cuál es el problema. Sin embargo, me sentía avergonzada con la idea de mi barriga en crecimiento en el entorno profesional de Apple, con el bebé siendo suyo mientras que él era impredecible. No podría haberlo soportado. Por lo tanto, Brennan rechazó la pasantía y decidió dejar Apple. Afirmó que Jobs le dijo, si entregas a este bebé en adopción, lo lamentarás y nunca voy a ayudarlo. Ahora sola, Brennan estaba en asistencia social y limpiando casas para ganar dinero. A veces le pedía dinero a Jobs, pero él siempre se negaba. Brennan ocultó su embarazo todo el tiempo que pudo, viviendo en una variedad de hogares y continuando su trabajo con la meditación sena. Al mismo tiempo, según Brennan, Jobs empezó a decirle a la gente que ella estaba durmiendo con más hombres y que él era infértil, lo que significaba que este no podía ser su hijo. Unas semanas antes de su fecha de parto, Brennan fue invitada a tener a su bebé en All One Farm, en Oregon, a lo que ella aceptó. A la edad de 23 años, Brennan dio a luz a su hija, Lisa Brennan, el 17 de mayo de 1978. Jobs afirmó que, ella no quiere dinero, solo me quiere a mí. Según Brennan, Mike Scott de Apple, quería que Jobs le diera dinero, mientras que otros ejecutivos de Apple le aconsejaron que la ignorara o se peleara si intentaba ir tras un acuerdo de paternidad. Brennan también señala que, más tarde, después de que Jobs fue expulsado de Apple, se disculpó muchas veces por este comportamiento. Dijo que nunca asumió la responsabilidad cuando debería haberlo hecho, y que lo lamentaba. Para entonces, Jobs había desarrollado una fuerte relación con Lisa, que quería que la cambiara el nombre, y Jobs estuvo de acuerdo, así que cambió su nombre del certificado de nacimiento de Lisa Brennan a Lisa Brennan Jobs. Cuando Lisa era una bebé, y Jobs seguía negándola su paternidad, se le realizó una prueba de ADN, que le estableció como el padre de Lisa. Se le pidió que le diera a Brennan 385 dólares al mes y le devolviera el dinero que había recibido de la asistencia social. Jobs le dio 500 mensuales en el momento en que Apple salió a la bolsa y Jobs se hizo millonario. Brennan trabajaba como mesera en Palo Alto. En el tema, Jobs cuestionó la confiabilidad de la prueba de paternidad, que decía que la probabilidad de ser el padre era más del 94%, a lo que Jobs respondió argumentando que el 28% de la población masculina de los Estados Unidos podría ser el padre. La revista Time también señaló que la niña y la máquina en la que Apple ha puesto tantas esperanzas para el futuro comparten el mismo nombre, Lisa. Sin embargo, a lo largo de los años, Brennan y Jobs desarrollaron una relación, especialmente después de que lo obligaron a dejar a Apple. Brennan atribuye el cambio en él a la influencia de su hermana biológica, Mona Simpson, quien trabajó para reparar la relación entre Lisa y Jobs. Según Fortune, Brennan le escribió una carta a Jobs en el 2005 y otra en el 2009, en la que decía que dejaría de escribir sus memorias si Jobs le proporcionaba una compensación económica de más de 28 millones de dólares por el sufrimiento que atravesó como madre soltero. A fines de 1980, Brennan decidió terminar su educación formal y comenzó a estudiar en el California College of Arts and Crafts, en donde pudo usar sus conocimientos de Food King College. Le pidió a Jobs que le ayudara con el pago de la matrícula, a lo que él estuvo de acuerdo. Y, según Brennan, estaba muy feliz de hacerlo, como parte del desarrollo de su relación con Lisa. En 1989, se trasladó al Instituto de Arte de San Francisco, Brennan ha vivido en Monterrey, California, trabajando como pintora profesional. Ella describe su arte como pinturas codificadas con luz y trabajó principalmente en fiestas privadas y corporativas, en murales, también para la casa de Ronald McDonald, el Hospital del Condado de Los Ángeles, Hospital General de Massachusetts y Boston, y en el Hospital de los Niños PAC. Brennan afirmó que la pintura es un lenguaje para ella, las letras son forma y las pinturas son documentos para la información, y cuando mezcla esas dos, es una mujer feliz. Y bueno, hasta aquí la parte desde los ojos y recuerdos de la pareja de Steve Jobs, Kristen Brennan. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, dejarme un comentario, un me gusta y compartan. Que tengan un hermoso y bendecido día, y como siempre, nos vemos en la siguiente trayectoria. Bye! Chau! 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 Chau!